No pasa nada, ¿eh? Eh, tranquilidad. Tómate lo que sea. Jordi, entra, entra, por favor, entra, Jordi. ¡Ah, qué... ¡Fatoma Mangel! Era Mangel, entonces. Mangel, has entrado en partida. ¿Y quién falta? ¿Y quién falta? Por darle al play. Pues ya, mira. Estaban metidos todos ya. Nos la han hecho, nos han hecho líos. Nos estaban liando. Oye, por darle al play. No se puede hablar de nadie, tú. Venga, dentro. ¡Vamos ahí! Dale, 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 empezamos. Oye, el que sea esta y el que no. Vale, va, 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 va. Va, va. ¡Vamos, equipo, va! Vamos con la partida número tres. Oye, te animas a... Un nerfeo brutal. Sí, nerfeo brutal. Brutal. Ya no es ni doble ni triple, es nerfeo brutal de todos los pros. De no poder jugar. Nos han mirado con una cara de... Ampeter ha llorado un poco, ¿eh? Ha llorado más que Agustín. Sí, sí, sí. O sea, que no me he esperado. Le he tirado mucha caña hoy. No, le van a... No le paséis los clips a... No, no le paséis lo con todo el cariño. Gracias. Oye, te animas a tirar... Que digan también por el chat y jueguen quién va a ganar esta con el mega nerfeo. Pues los pros es complicado, así que es como bastante guay intentar adivinarlo, ¿no? Oye, yo creo que esta partida la va a ganar como los pros escondidos. Vale, vale. Me gusta el concepto. Como pros, no tienen ese nerfeo, pero podrían ser pros perfectamente porque juegan especialmente bien, ¿no? Como veníamos diciendo, por ejemplo, un Zorman. Un Zorman, Cristal...